Defensores Internacionales del ex senador Álvaro Uribe acudirán a la CIDH. La Defensa Internacional del ex senador Álvaro Uribe Vélez anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para denunciar las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo contra su cliente en el proceso que se adelanta ante la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, por presunta manipulación. La PENMA, Víctor Mosquero Marín, como abogados internacionales, señalaron que acudirá ante la CIDH para pedir que se garantice la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que le estarían siendo violados al también expresidente. De esta manera expresaron su preocupación por la negativa de la juez del caso de otorgar un plazo de siete días para que la defensa penal de Uribe Vélez analizara y comparara la copia espejo que presentó la Piscalía General de la Nación, con referencia a la abstracción forense de los dispositivos celular, memoria USB y computador del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve que autorizó la Corte Suprema de Justicia recientemente. En contexto, el abogado Jaime Granado, defensor de Uribe Vélez, explicó en medio de la diligencia que era necesaria y urgente para construir la estrategia de la defensa de cara al juicio que se avecina por los debilitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, que se pudieran contrastar dichos elementos materiales probatorios. Sin embargo, esa solicitud no fue atendida por la jueza, que la rechazó en dos oportunidades. Debido a esto, la firma Víctor Musquera Marín pidió a la comunidad internacional pronunciarse sobre esta situación. La juez de conocimiento decidió no otorgar a la defensa el plazo razonable solicitado de siete días para verificar un elemento material probatorio esencial para la teoría del caso. En su versión original, dicho material propuesto a su conocimiento apenas el 30 de septiembre a las seis de la tarde, es decir, menos de dos días antes de la audiencia, se lee en el comunicado. Además, agregó que la defensa del expresidente fue diligente al buscar acceder a la evidencia original desde inicio de septiembre de 2024, y esta solo fue proporcionada hasta el 30 de septiembre, menos de dos días antes de la audiencia. La solicitud de la defensa no compromete la celeridad del proceso, por el contrario, asegura respeto a los mínimos derechos del investigado, conforme a los estándares internacionales establecidos por el artículo 7 de las directrices de la ONU sobre un juicio justo, que exige la verificación y el acceso adecuado a las pruebas. Debido a esto, anunció que acudirá a la CIDH. Antes de estos graves hechos, hacemos un llamado a la comunidad internacional. Acudiremos a instancias como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la Unión Interparlamentaria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. para garantizar los derechos fundamentales del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del proceso penal.